¡Vamos a coger estos pasos que tienen ellos para coger altura! Está esto muy empinado. Vamos a intentar faltear un poquito hasta allí y subir hacia en Ciza porque esto es un tren muy áspero y complicado. Estamos ahora mismo en el mejor de los casos a casi 200 metros si cumplen los animales como esperamos, pero ese es el mejor de los casos. Tenemos distancias de 400 metros, de 350 metros, 300 metros, hay una zona un poco más espesa entre los 200 metros y los 400 metros que no vemos los animales porque está espeso de pinos y ahí no podemos tirar. Entonces hay que buscar un alto un poco más ventajoso, digamos. ¡Vamos! ¡Vamos!